Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en Entrevista a Fenevisión estamos listos para conversar con Rodbeck Zapoleo. Ella es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además específicamente de la Comisión de Juventud. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lili. Vamos a comenzar por lo más reciente, porque el presidente Nicolás Maduro hizo unos anuncios importantes acerca de recursos para la misión que se llama Chamba Juvenil. Sí, cuéntenos de qué se trata esto y qué balance se puede hacer de esta misión que tiene, si no me equivoco, tres meses de creada. Sí, bueno, primero agradecer por la invitación al noticiero, decirles que sí, ya el Plan Chamba Juvenil tiene 100 días. Fue creado el 20 de junio, donde es una política para el primer empleo de la juventud a la ocupación productiva. Una política que va destinada a jóvenes entre 15 y 35 años de edad en distintas áreas, hacia la educación, la salud, la seguridad ciudadana y de paz, los aprendices INSE, el tiempo libre y la recreación, la cultura, el deporte, los recreadores. En estos tres meses, cabe destacar que ya van más de medio millón de jóvenes registrados en la página. Nos llamaba mucho la atención porque en menos de dos semanas se registraron esta cantidad y estamos pues trabajando con todos estos jóvenes. De eso es más de medio millón. Ya hay 300 mil, más de 300 mil que están incorporados a la ocupación productiva. Hay que destacar que Chamba Juvenil tiene distintas formas de inserción a la ocupación productiva. Ya sea a través de la tarjeta Somos Juventud Productiva, del Plan Chamba Juvenil, que es una especie de beca trabajo porque incentivamos a que el joven culmine sus estudios, tanto a nivel primario como a nivel universitario, está la inserción a través de proyectos productivos con el financiamiento para esos jóvenes emprendedores o productores y está la incorporación a través del empleo formal en nuestras distintas instituciones, ministerios, tanto públicos o empresas tanto públicas como privadas. Nos ha llamado mucho la atención que el joven se ha interesado. Ha escuchado el llamado del presidente Nicolás por atender a la juventud. Hubo una herramienta que utilizamos para poder crear, para que el presidente creara. El Plan Chamba Juvenil fue el Carnet de la Patria. ¿Por qué? Porque a través del Carnet de la Patria nosotros pudimos darnos cuenta que había más de 6 millones de jóvenes que se habían registrado y de estos más de 6 millones de jóvenes, 2 millones de jóvenes planteaban que no tenían una ocupación. Por lo tanto, el presidente hace el llamado, crea el plan y hace el llamado a un grupo de jóvenes, ministros de la juventud y del deporte, presidentes de misiones y grandes misiones, el Estado Mayor de la Juventud y ahorita los jóvenes constituyentes para que todos nos sumemos y trabajemos en pro de la juventud venezolana. Es necesario tener el Carnet de la Patria. ¿Cómo se accede a este plan? En primera instancia sí. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el Carnet de la Patria era una herramienta o es una herramienta para poder conocer y atender las necesidades particulares de cada uno. Una de esas necesidades que surgieron fue el empleo de la juventud. Nosotros, a través de la página del Instituto Nacional de la Juventud, el joven se registra e ingresa con el Carnet de la Patria, puede escoger alguna de las opciones que ya te comenté y luego son contactados por la sala del plan Chamba Juvenil para incorporarlos. ¿Qué retribución reciben los jóvenes que pertenecen a ese plan? Bueno, y te repito, tiene tres formas de incorporación. En un principio estaba homologada con la tarjeta de los hogares de la patria, tarjeta Somos Juventud Productiva, Chamba Juvenil. Tenían un comienzo 100.000 bolívares, ahora 140.000 bolívares. Está también plan Chamba Juvenil, es el puente entre el joven y la ocupación productiva. Entonces, a través de la beca trabajo para el joven que aún estudia con los 140.000 bolívares, a través del financiamiento de los proyectos productivos con la Corporación Venezolana Juventud, Corpo Juventud, o a través de lo que nosotros estamos impulsando, que es el Banco Digital de la Juventud, para el financiamiento de los jóvenes, o a través de la inserción directa. ¿Cómo? Empresas como Zundé, ya han incorporado a más de 375 jóvenes. Empresas, la Banca Pública, el Banco de Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro ha incorporado a más de 1.200 jóvenes, con empleo directo, empleo formal, con todos los beneficios. El Banco de Venezuela, Can TV, Movilnet, la Banca Pública, la Zundé, Industrias Canaima, PDV, se ha incorporado a más de 500 jóvenes, con todos los beneficios. Entonces, tienes esas tres ramas con el plan de Chamba Juvenil. Estamos a menos de dos semanas de un proceso electoral regional. Usted, como joven y como constituyente, se sumaría a hacer un llamado para que los jóvenes voten, tomando en cuenta que Venezuela es un país de jóvenes y que justamente un gran porcentaje de la población en edad productiva es joven también. Claro que sí. Nosotros tenemos un bono demográfico, más del 60% es joven, entre 15 y 35 años de edad. Por lo tanto, nosotros como jóvenes que creemos en la democracia participativa y protagónica, hacemos un llamado a los jóvenes venezolanos y a todo el pueblo venezolano a que se sume al acto democrático a través del voto para que coloquemos allá hombres y mujeres que puedan luchar desde esas gobernaciones, de esas 23 gobernaciones, por los sueños de todos los venezolanos. Ustedes en la constituyente abrieron el debate para el capítulo Juventud que tendría la constitución que resulte de este trabajo que están realizando. ¿Hasta ahora qué han recogido de esos debates? Bueno, se han hecho asambleas en los 24 estados, en los 335 municipios del país. Nos vamos a desplegar en los fines de semana siguiente. La juventud ha hablado de distintos puntos, pero creo que me gustaría mencionar algunos. Y va muy vinculado al llamado que nos hace el presidente el día de ayer a que plasmemos nuestros sueños y a que no solo los plasmemos, sino que los materialicemos en conjunto, los materialicemos en equipo. La juventud ha hablado de la seguridad, ha hablado del estudio. Una juventud que quiere que se le garantice su educación gratuita, su educación de calidad. Ha hablado del sano esparcimiento, del tiempo libre, de la recreación. Ha hablado del trabajo digno, por lo tanto los jóvenes constituyentes apostamos a que el plan Chamba Juvenil se convierta en el Programa Nacional de Empleo para la Juventud. Que sea el plan Chamba Juvenil lo que sirva de puente entre la juventud y la ocupación productiva a través de las tres áreas que te acabo de mencionar. El tema de la vivienda. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer convocó a la juventud venezolana, a los constituyentes, a todos los líderes juveniles a que nos reunamos para plasmar nuestros sueños. El tema de la vivienda. Hasta ahorita el gobierno revolucionario ha tenido una política incluyente en materia de vivienda, una política social de atención a madres y padres jóvenes con hijos. Pero la juventud también plantea ese joven que cree en la conformación del hogar, que cree en que planifica su vida desde el estudio, la conformación de su hogar para luego procrear. Bueno, ¿cuáles van a ser la atención para ese tipo de parejas jóvenes? Creo que ese es el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro y que nosotros estamos totalmente agradecidos porque como lo hiciera el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro también cree en la juventud y nos da participación. Y participación de manera protagónica que nos permite expresarnos, que nos permite hablar directamente con él y que nos permite poder materializar todos los sueños que nosotros tenemos como juventud. Ahí desde la Asamblea tenemos que entender que la juventud es transversal, no estamos vistos solo como un sector, sino que nos expresamos en los distintos sectores. Por lo tanto hemos recibido desde la Asamblea Nacional a los jóvenes con alguna discapacidad, a los jóvenes cultores. Yo en lo particular soy una joven cultura que le tiene que agradecer a la revolución bolivariana, poder haber sido visibilizada tanto rap. Eso nunca había sido posible. Que una rapera hoy en día pudiese primero tener la oportunidad de estudiar en una universidad abierta al pueblo como lo es la UNEFA, donde antes solo estudiaban los militares y ahora estudia el pueblo venezolano en general. Y luego poder decir que una rapera fue diputada suplente a la Asamblea Nacional y hoy en día es constituyente de la Asamblea Nacional constituyente. Ahí nosotros como jóvenes creemos que debemos luchar también por la cultura. Pero la cultura vista como el pulmón y el corazón de la discusión, la cultura como un todo, la cultura que no solo se expresa desde las artes o desde el canto, sino la cultura de la tolerancia, la cultura del respeto y es a lo que nosotros le hacemos un llamado. A que por encima de la idea, como decía un gran cultor, que es el cultor Ali Primera, por encima de la idea es necesario hallar un punto de encuentro y avanzar. Es necesario encontrarnos. Y ese por encima de la idea tiene que ser el amor a Venezuela, tiene que ser la construcción del país que nosotros soñamos, tiene que ser el empleo digno, tiene que ser la vivienda del joven, tiene que ser el trabajo productivo, por encima de la idea, aunque algunos pensemos distinto. Ha hablado de materializar sueños. ¿Qué piensa o qué mensaje les dirigiría a esos jóvenes que creen que en Venezuela no es posible soñar y que para poder hacerlo deben irse del país, abandonar nuestro país o ya lo hicieron? Bueno, yo creo que ahí más bien yo te diría, retomando el tema de chamba juvenil, que nosotros hemos visto frente a distintas campañas que nos quieren hacer ver que la juventud en su totalidad se está yendo del país, que la juventud en su totalidad no encuentra planes o políticas acá en Venezuela. Nosotros vemos, por ejemplo, el plan chamba juvenil que en menos de dos semanas registró a más de medio millón de jóvenes que escucharon el llamado de un presidente hablándole a la juventud y creyeron en ese llamado, creyeron en que sí es posible. Pero aparte de más de ese millón de jóvenes nos encontramos con que más de 100 mil jóvenes son profesionales, tienen una carrera como mínimo culminada, pero también de ese más de medio millón de jóvenes nos encontramos con que más de 1.200 jóvenes tienen posgrados culminados, jóvenes profesionales, jóvenes con posgrados culminados, jóvenes que están en camino de culminar una carrera, que están creyendo que sí es posible materializar sus sueños en Venezuela, que sí es posible, que creen en su país, que le apuestan a su país a la construcción, que pese a las adversidades que nos imponen algunos sectores creen en que es en Venezuela donde nosotros tenemos que construir, creen en sacar adelante a su país y eso es a la juventud que nosotros le apostamos. A los que se han ido los invitamos a que vengan, a que hablemos, a que dialoguemos, que es a través de la construcción, que es a través de nosotros jóvenes que nos podamos sentar y poder plasmar el país que nosotros soñamos para que juntos lo realicemos. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. A usted. Despedimos a Rosbeck Zapoleo, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión de Juventud.